El Chancho Chifle Las callecitas de Paraná tienen ese no sé qué, ¿viste? Ah sí, sí sé qué es. Basura. Basura que se levanta dejando un vaho que rememora la esencia de lo que somos. Añoranza terrúrica que no supo ocultar la burra edificada. Basura que vuela por el aire, como la radio. La radio es algo especial. Es un medio de comunicación. Bah, la radio es más que un medio de comunicación. Yo diría que la radio, más que un medio de comunicación, son tres cuartos de comunicación. 800 gramos, cortados en petas finas. La radio viaja por el aire, como un pájaro, como un avión, como Superman. La radio vuela, vuela y no le hace falta equipaje. La radio se siente. Uno camina por la calle y siente la radio, hasta que no la siente más. Y se da cuenta de que se la robaron o que se la olvidó en el colectivo. La radio transmite sensaciones, conecta sentimientos, pensamientos, emociones. Transmite placer y dolor. Recibe estímulos y ofrece respuestas. Y me dirás, vos, que estás del otro lado, me dirás, pero ¿estás describiendo un sistema nervioso? Y yo te contesto, claro, tonto, ¿no ves que la radio es como un sistema nervioso de este cuerpo humano que es la sociedad? Cuyo corazón, como todos sabemos, es la tele. La radio transmite más algo. No son sensaciones. Transmite pareceres, sensaciones, ideas o partidos de fútbol. Todos conviven en el mundo de la radio. Es como una gran casa. Todos convivimos en esta morada. A veces las relaciones oscurecen y la morada pasa a ser negra. Pero a veces todo es alegría y la morada se ilumina. Como Guppy Culver en un escenario. Y vos, estás del otro lado y lo sentís así. Que necesitamos el radio y decimos que siempre estarás del otro lado. Porque este lado es el nuestro. El lado de los que saben. Vos no hiciste para escuchar. Nosotros para hablarte. Porque desde este lado damos todo por vos. Personas que intentan hacer un programa de radio. Y aparatos que lo emiten. O viceversa. Y un simple gesto tuyo basta para emocionarnos. Que pidas silencio para escuchar la radio. Que preguntes, ¿qué dice este tipo? O que llames para insultar. Es un gestito que es como un evento. Porque hay quienes nacen para hacer radio. Hay animales del radio. Como las cucarachas que hay debajo de una canzola. O como el alacrán que mató a uno de los operadores. Pero también hay seres humanos. Y es por ellos que tenemos radio. Difícil que el chancho chifre. Es nada más y nada menos que un simple programa de radio. La radio es alegría, emoción, información, Suspensa, magia, compañía, alegría y emoción. Y difícil que el chancho chifre. Es la muestra clara de que no siempre todo es así. Difícil que el chancho chifre. Vuela por el aire. Como la radio. Como la basura. Difícil que el chancho chifre. Con la conducción de Fernando Beletti, Ignacio Grunbaum y Rodrigo Barba. Con radio cualquiera. O cualquiera. O cualquiera. Bueno. Muy buenas noches señores. Bienvenidos a Difícil que el chancho chifre. El Facebook radiofónico. Hoy en una edición especial señores y señores. Porque estamos transmitiendo en vivo. Desde esta maravillosa fiesta. Desde el Centro Cultural del Disque. Una cosa de loco. Salud antes a mis compañeros. Barba, que bien. ¿Cómo se va? ¿Qué hace? Beletti. 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 Pues, mi amor. ¿Cómo te va? Bien, bien. Así me gusta. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo la están pasando? ¿Eh? ¿Qué calor, eh? Ay, sí, la verdad. Hace un calor de la gracia. Yo yo veo un poco, pero igual hace calor. ¿No es cierto? Es que todo, todo es culpa del calentamiento global. Sí, es verdad. La gente anda cada vez más excitada. ¿No? Bueno, bueno, bueno. A propósito, señores. Ya que hablamos del clima. Pasemos a los datos del tiempo. Que son auspiciados por... El siguiente es un caso de la vida real. Che, Roberto. ¿Necesito hacerte una pregunta? Sí, Juan Carlos. Eh, yo veo que muchos hombres ganan con su sola presencia. Es tiempo de que también gane yo. ¿Y cuándo gasté esta pregunta? Con tirano porque el tiempo es tirano. ¡Qué loje es tirano! Tirano la obra. Muy bien. Muchas gracias a los relojes tirano que auspicia los datos del tiempo. Estos son entonces los datos del tiempo actualizados. La hora en toda la ciudad. Es la misma que en toda la provincia. La temperatura. Es el índice que mide el grado de calor en los cuerpos. La humedad. Es lo que mata. Muy bien. La vorágine de la información nos lleva. Ahora a informarnos acerca de lo que pasa en Paraná. Entre ríos. En el mundo. En el universo. En la gracia. Vayamos ya mismo a nuestro servicio informativo. ¡Ahora! Esto es Cirque Chanchi. Servicio informativo de Difícil Cachancho Chifle. Dos minutos y pico. Toda la información. ¡Vámonos! ¡Titulo! En Cirque Chanchi. Provinciales. Tragedia. Falleció un hombre en Federal luego de comer por accidente 30 kilos de trotil. Sus riesgos fueron hallados en la localidad de Chacarí, Villaguay, Concordia, Gualecochín, Feliciano y Provincial. Nacionales. El ex comisario y ex intendente de Escobar, Luis Abelardo Pati, se mostró ofendido con los medios. La prensa me condenó antes que la justicia e informa con total subjetividad expresón milico asesino, represor torturador y genocida de Pati. Sociedad. Veterano. Mambru habría vuelto de la guerra. Chiribín, chiribín, chinchín, reclamaría pensión como excombatiente. Sociedad. Con moción amparaná por el llanto de una virgen. Aparentemente su noviecita la habría dejado. Ciencia. Arqueólogos habrían encontrado un esqueleto de dinosaurio con forma de esqueleto humano en el cementerio de la Chacarita. Espectáculos. Se postergaría el lanzamiento de los grandes éxitos de Carlos Gardel. Representantes de las discográficas argumentan que decidieron esperar un poco más porque el forzal crioso cada día canta mejor. Espectáculos. El conductor y productor Marcelo Tinelli solicita listas de verbos en gerundio para poner delante de la frase por un sueño. Espectáculos. El popular payaso cordobés Piñón Fijo, en un intento desesperado por cautivar al público adolescente, se cambiaría el nombre por el de El Payaso Caño de Cape. Espectáculos. El observatorio de medios, en corta de la discriminación, cambiaría el nombre de la película Hombres de Negro por el de Hombres de Tez Oscura que tiene los mismos derechos que los otros. Esto fue Cirque Chanchi, servicio informativo de Difícil Cachancho Chifle. Y en cualquier momento volvemos con más información. Muchas gracias. Muchas gracias.